En apenas unas horas darán comienzo las actividades correspondientes a la celebración del patrón de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla. A partir de las 9 de la mañana los alumnos de esta y otras facultades competirán en diferentes disciplinas deportivas en el Fuerte de Rostro Gordo. Una iniciativa que servirá de prolegómeno de las sextas jornadas de intercambio de experiencias que arrancarán el próximo lunes. En este caso los deportes que se van a practicar van a ser fútbol sala, pádel y baloncesto 3x3. El campus de la ciudad será el escenario de todas estas actividades que a partir del lunes servirá para festejar la celebración del patrón. Exposiciones, charlas, premios y juegos son algunos de los atractivos que abarca esta celebración que la Universidad de Granada quiere abrir a toda la ciudadanía. Se trata de ofrecer todas estas actividades a la sociedad milillense. Con estas jornadas se pretende acercar al alumnado universitario a la realidad de las aulas así como propiciar un foro donde los centros educativos y los maestros de educación infantil, primaria y secundaria muestran la innovación y las metodologías que se ponen en marcha.